Gran propuesta musical hay en Buenos Aires en todas estas semanas y ahora se agrega otra banda, The Cult, que va a estar presentándose dos días, esta noche, en el Teatro de Flores. Y si estabas dudando en levantarte de la cama, te ayudamos desde Visión 7. Vamos, ya. Acá tenés, acá tenés como para despertarte. Va a estar mañana, hoy, perdón, hoy martes en el Teatro de Flores, en la calle Rivadavia, el 7800, y mañana miércoles en el Teatro de Colegiales. Una buena oportunidad entonces para reencontrarse con una banda que lleva más de 30 años en distintas formaciones y cuyo líder Ian Aspuri ya estuvo en el 2004 en la cancha de Vélez, poniéndose en las botas de Jim Morrison con el grupo The Doors cuando venía a visitar a Buenos Aires. Entonces, hablaba precisamente, o habla precisamente antes del show, de todo el cariño que tiene con Buenos Aires. De Calte, entonces, Teatro de Flores esta noche, Teatro de Colegiales mañana. No, no, no.